Fresquitos están los recuerdos de la victoria de Argentina en el Mundial de Catar. La algarabía por la obtención de este soñado título llevó a que toda la expectativa esté puesta en el seleccionado juvenil que creía iba a contrastar con el equipo liderado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni. Sin embargo, todas ilusiones cayeron por tierra. El emblemático Javier Mastirano en su nuevo rol de entrenador decepcionó. Su equipo además de quedar eliminado del sudamericano sub-20 de Colombia, por ende perdió la clasificación al Mundial, jugó definitivamente mal todo el torneo. La derrota es derrota, es cierto, pero la cuestión es ver cómo se pierde. El equipo, dotado de muy buenos jugadores, se mostró apático, sin ideas, sin nada de orden, jugando con el nombre y el respeto que impone la camiseta. Se puede perder por tener un ataque ineficiente y una defensa que hizo lo que pudo, pero perder por no tener idea de a qué jugar, es verdaderamente preocupante. Diez años hacía que el equipo argentino no pasaba la primera ronda de un sudamericano de la categoría. Las derrotas con Paraguay, Brasil y en el último partido donde había que ganar para morder un tercer puesto en un grupo de cinco conjuntos, la oncena cayó ante local Colombia tirando por tierra toda ilusión. Apenas una victoria logró el conjunto albiceleste ante un eliminado Perú que, incluso, les hizo fuerza hasta el final. No hay mucho para decir. El que falla soy yo. Es una generación increíble de jugadores. Lamentablemente no les pude dar confianza y tranquilidad, expresó en la ciudad de Cali, Javier Maschirano. Mal barajado venía el equipo. Parece que el entrenador nada aprendió de aquel papelón vivido en julio del año pasado cuando por el torneo Maurice Livello o el anfitrión Francia les anotó un contundente 6 a 2. No transmite nada, solo tristeza y amargura, expresa decepcionado un seguidor en Twitter. La promesa de Real Madrid, Nico Paz, se mostró dolido por el mal momento vivido en Cali, lo dimos todo pero no lo pudimos lograr, lamentó una vez finalizado el cotejo ante los cafeteros. También es bueno aclarar que tras llovido, mojado, porque el gol de la selección de Colombia llegó tras un verdadero blooper del arquero Herrera, al escaparse el balón entre sus piernas. Show Mundial de Indonesia y Juegos Panamericanos para Argentina.